¿Qué es la sentencia de Tribunal Constitucional? Los árboles, todos los ornamentos de la calle y le pedí que me mostraran la sentencia, no me la quisieron mostrar ni dar. Amén de que haya cosas que haya que regular, que estamos muy seguros de eso, porque es un espacio que debe ser regulado y estamos llamando al ayuntamiento que aprovechemos esta arbitrariedad, podríamos decir, porque si estábamos en la parte que estábamos en la defensa del boulevard, debimos haber sido informados de manera adecuada. Yo creo que tienen que establecerse conversaciones entre las partes involucradas y tratar de buscar la venencia en este proyecto, porque si no, es un duro golpe para nuestra ciudad de Santiago, que tanto necesita el desarrollo de nuestra cultura en todos los sentidos. De hecho, los adoquines estaban en descomposición, se vieron más afectados, la parte de las luces, la parte de, si tú ves, las matitas que tienen que se han llevado los lados. Ellos iban a llevar incluso los bombillos que tienen los negocios. Y las cadenas las rompieron, que fue lo más importante, rompieron las... ¿Eso fue cuando hoy? Esta mañana. Esta mañana. Estamos totalmente en desacuerdo. Nosotros vamos a someter por daño a la propiedad que hizo eso, lamentablemente. Estamos totalmente en desacuerdo. Además, esto es una calle de arte, un boulevard de arte. O sea, estamos hablando entre el derecho y la razón. Ellos alegan que fue tribunal constitucional, pero el tribunal constitucional no ha venido, no se ha desplazado a ver que esto es un boulevard, esto es un paseo de arte, esto es un patrimonio de la ciudad de Santiago. Y el derecho tiene que, todo el que va a legislar, tiene que legislar siempre a favor de la mayoría. Usted no puede, para hacer derecho, darle favor a una minoría para hacerle daño a toda una ciudad de Santiago, eso es lo que ha pasado aquí. Derecho y razón, la razón impera. No hay forma de que esto ya se eche para atrás. Esto es un problema del ayuntamiento de Santiago y los que vivan aquí, ellos que lleguen a un acuerdo. O sea, yo no entiendo por qué el tribunal constitucional da una orden para... O sea, no fue el tribunal que la dio, da una sentencia, pero ellos, apoyados en eso, mire, el desastre que han hecho, lo cual condenamos totalmente. Quiero aclarar que nosotros como alcaldía no hemos intervenido, ni hemos sido notificados, ni lo aceptamos. La destrucción de la calle del boulevard de la Benito Munción. Ese espacio de arte, de cultura, por el contrario, promovemos que siga siendo peatonal, pero sobre todo, que lo podamos seguir remozando para el disfrute de todos los santiagueros, porque ese es parte de nuestro patrimonio. Condenamos la forma en que lo hicieron, sin avisar, subrecticiamente, y eso, pueden estar seguros, que no quedará así. Queremos decir lo siguiente. Primero, la acción de ayer, de destrucción de los adoquines de este espacio cultural, lo consideramos un acto de vandalismo. Y sobre todo, desde la alcaldía y desde el ayuntamiento, no lo vamos a permitir. Las sentencias y los tribunales le han dado ganancia de causa al ayuntamiento en cuanto a la decisión de peatonizar este espacio cultural. Y por demás, en el presupuesto de este año, la alcaldía ha contemplado 3 millones de pesos para intervención inmediata en su remozamiento y fortalecimiento de lo que esto constituye para Santiago, nuestro patrimonio. Además, iniciaremos, junto a los propietarios de negocios locales y espacios de arte de esta zona, un trabajo integrado a los fines de que la cultura pueda seguir siendo promovida y que se fortalezca. Este espacio no será cedido y estamos, sí, abiertos a dialogar con quienes tienen posiciones contrarias, pero que se sepa que no cederemos ni un ápice junto a las instituciones culturales de Santiago para preservar este patrimonio nuestro. Es que la sentencia lo que da ganancia de causa al ayuntamiento y dice que es peatonal y manda al Consejo de Regidores a regular y a establecer una serie de normativas que van en esa dirección, pero es peatonal. Inclusive la acción intuada por quienes han promovido que sea abierta esta calle es declarado inadmisible. Nosotros hemos venido desarrollando un sinnúmero de actividades y de contacto para poder remozar esta calle, porque la verdad es que se ha constituido esta calle en uno de los atractivos más importantes que tienen las visitas turísticas que se están desarrollando en Santiago. Venir con recursos tan fuertes como esos camiones que vinieron, nosotros hacemos actividades a la hora de la mañana con niños y pudo haber una tragedia, ¿no? Porque muchos turistas pasan por aquí, ¿qué va a pensar un turista? Sin un permiso, le pedimos el permiso, nosotros estamos en la parte legal, en conjunto con el ayuntamiento, la parte legal.